Hola, espero que estén muy bien. Hoy les traigo un video totalmente diferente a lo normal y será más enfocado para que puedan pensar ustedes, para que tengan cuidado. Los que van a ver de fondo será un chat que yo mantuve con un flaco, un pelotudo bárbaro la verdad, que intentó robarme. Así es, intentó robarme. Pero como yo juego hace más de 5 o 6 años a este juego, me conozco la mayoría de las formas que intentarán como robarte. Y esta es una forma que en estas últimas semanas es muy famosa, no sé por qué. Conozco amigos míos que le hicieron lo mismo, que le intentaron hacer lo mismo. Les comento lo que pasó para que por favor no caigan en estas cosas. Yo estaba tranquilo en el pueblo esperando Coliseo. El flaco viene, me manda un privado y me dice, Hola, ¿tienes el personaje ocupado? Le respondo que no, que por el momento no. El flaco me dice, ¿te acuerdas de mí? Yo ahí comencé a pensar en un suscriptor que me habló hace unos días, pero no me acuerdo. Porque muchas veces la gente me habla, pero me cuelgo, no me acuerdo y pasa lo que pasa. Pero por las dudas le dije, Matías. El flaco me responde cagándose de risa y un ¿qué hace? O sea, con el jajajajaja, él estaba intentando afirmar que él era Matías. Aviso, yo no conozco a ningún Matías. El flaco me mandó grupo, estuvimos hablando normal, me preguntaba qué estaba haciendo. Le dije que esperando Coliseo uno contra uno. Que quería ser el top uno de Steamers en el server, no sé qué, no sé cuánto. Luego el flaco me comienza a decir que él quería conectarse a la cuenta, pero no podía. Porque se le había caído el teclado de suelo, se le rompieron algunas teclas, mayormente los numerales, y no podía conectarse. No tenía el cómo. Así que me dice, por favor, pásame una de las cuentas que yo usaba. Yo le dije, bueno, te paso la surca, que es tuya. Bueno, me dice. Le comienzo a decir, un usuario cualquiera, bastante inventado. Luego, la contraseña, no sé cómo la saqué, pero decía Miami1234123. Es un poco creíble, el usuario. El flaco se ve que puso el copypegue y me decía, es correcta esta contraseña. Le digo que sí, es tu cuenta. Y me dice que no, que no entraba, que intente entrar yo. Y le digo, a ver, me espero un minuto o dos, como para hacerlo más creíble de que entré a la cuenta. Y le digo que sí, que era su cuenta, que entraba bastante fácil. Yo le había dicho que tenía dos cuentas, la surca y la ocra. Yo le estaba siguiendo el juego para ver hasta dónde llegaba, para ver el retraso que tiene esta gente. Lo rata que puede ser. Y le digo, dale, te paso la del ocra. Aguantame un segundo que abro el blog de notas. Me espero como un minuto o dos más, como que estuve buscando el blog. Y le digo, na, ya me aburré. Dejate de romper las bolas, sos un pelotudo de mierda. Lo cagueas puteadas pero mal. El flaco me pone tu madre o algo así y me bloquea. Por favor, gente, no caigan en estas cosas. Por favor, no presten sus cuentas. Si es un amigo tuyo, de confianza, que el flaco te la pida por WhatsApp o por algún lado, que haya seguridad. No por el juego. Por el juego cualquier persona se puede hacer pasar por cualquiera. A muchos amigos míos le quisieron hacer la misma, pero no pudieron. Por suerte tenemos experiencia en el juego. Pero para la gente nueva que lleva muy poco tiempo en esto, puede caer muy fácil. Así que les pido un favor. Compartan este videito para que a mucha gente les llegue. Que sepan de cómo te pueden llegar a robar confiándote. Ellos pensando que es un amigo. Y no, es un chorro de mierda que te quiere dejar vacía la cuenta. Otra cosa más. Cuidado con este flaco que capaz no fui el único al que intentó robar. Hay muchos más como este. Mucho cuidado. Reporten a este flaco por alianzas, por gremio, por todos lados. Tendrán el nombre ahí en el chat. Agrandan y se ve perfecto. Hay muchas estafas más, como me botas en el grupo de Crossmaster o algo así, te doy un MK. No, tampoco. Para gente nueva, no hagan eso. Te mandan un Keylogger y a la mierda tu cuenta. Luego el típico, mira el Gultar de Burado o Rubilax vs. etc. Tampoco. Gultar ya no existe, Burado ya no existe. No caigan en estafas, por favor. Los fui a dejar con el resto del chat para que puedan ver que lo bulgué bastante rápido. El flaco se cansó y se fue a la mierda. Nada más. Por favor, jugar con seguridad. Y tengan mucho cuidado con las personas que tienen sus cuentas. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!